Ante la Asamblea de la ONU, la Presidenta sostuvo que los fondos buitre también son terroristas económicos y financieros. También habló ante el Consejo de Seguridad, donde afirmó que la manera en la que se combate al terrorismo no es la adecuada. Analistas de la agencia Bloomberg apuestan a un cambio de gobierno en Argentina para resolver el conflicto con los fondos buitre. Los importadores negaron que estén obligados a obtener dólares en el mercado paralelo para poder operar. Los padres de Melina están destrozados y reclaman cárcel para los autores del asesinato de la joven. Quedó aprobado el contrato de fideicomiso para sustituir el lugar de pago a los bonistas que entraron en el canje. Los supermercados afirman que electrodomésticos y textiles son los productos más demandados en el Plan Ahora 12. Babasónicos, Andrés Calamaro y Airbag son algunos de los artistas argentinos nominados para los Grammy Latinos. Martino dijo que aún no tomó una decisión sobre la convocatoria de Tevez a la selección.